¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog postpartido, entre comillas, porque el Sporting no jugó, sí que lo hizo Leganes Betis y vamos a tocar un poquitín ese tema ya que hicimos directo ayer, de hecho en cuanto a números fue un directazo picos de más de 1100 personas, más de 1000 likes, a día de hoy lleva más de 20.000 reproducciones, o sea en cuanto a números de visualización fue espectacular pero hubo cosas que no me gustaron sobre todo del postpartido, de lo que viene siendo muchas veces esta puta mierda que se llama Twitter y que se llama redes sociales quiero que escuchéis un poco lo que os voy a explicar, también quiero que me escuchéis porque como ya sabéis al ganar el Leganes, al ganar 4-0 Leganes al Betis pues el Sporting siga a 6 puntos de distancia, 6 puntos son 2 partidos que tienen que ganar el Sporting y 2 partidos que tienen que perder el Leganes hablo evidentemente del duelo directo con el Leganes, evidentemente el Deportivo puede meterse en la pomada aunque lo tienen muy fácil de hecho con que Leganes o Deportivo de la Coruña saquen un punto de los 6 que queden en juego, el Sporting ya sería equipo de segunda o sea si Leganes y Depor en esta jornada de domingo cuando jueguen contra Atleti y Villarreal consiguen un empate los dos pues un empate o una victoria ya estarían salvados y el Sporting ya sería equipo de segunda o sea básicamente se viene a confirmar de que tenemos un 99,99% de opciones de bajar que lo merecemos, pues está clarísimo porque somos una puta banda pero lo que no me gustó y lo que quiero decir y lo que quiero dejar bien claro y al que no le guste pues puede coger y directamente ir a tomar por el puto culo de aquí porque me parece que mucha gente que se hace llamar Sportingista que yo entiendo que muchas veces dicen no Elopi tío porque tú la verdad que a mí dame vergüenza que seas Sportingista y tal porque haces el ridículo y tal vale puedo entender eso pero a mí parece mucho más ridículo y mucho más ser subnormal profundo el hecho de que cojas y te pongas a criticar o insultar al Betis o a la afición del Betis porque ayer no hayan ganado vale o sea el Betis como equipo y es normal que quiera ganar como todos los equipos digo yo todos los partidos los querrán ganar luego bueno podéis empezar ahora aquí en comentarios a decir que si los amaños que si Marcelino que si mi puta madre en vinagre vale o sea me la pela podéis ponerlo yo lo leeré y bueno pues si me salen de los huevos os contestaré el Betis evidentemente no pudo ganar a Leganes un Leganes en casa jugándose la puta vida hizo un partidazo marcó auténticos golazos como fue el 3-0 que o sea fue un mirlo de la hostia podéis ver en el directo la reacción que tuve porque o sea fue espectacular pero independientemente de que el Betis pierda, gane, empate o no se presente al partido o pase lo que pase lo que no se puede hacer señores, chavales o lo que cojones seáis porque sois en general trolls y ascu de personas Gepones a insultar al Betis o decir que el hermanamiento menuda puta mierda o que tal la cosa como pafiese de los andaluces o bueno o sea auténtiques sandeces que leí en Twitter ayer que me daba vergüenza de que esa gente iba a una puta foto de perfil del Sporting o sea no podemos ahora a falta de dos partidos echarle la culpa al Betis de que el Sporting vaya a bajar porque vamos a bajar porque nos lo merecemos vamos a bajar porque este equipo y una puta mierda vale o sea vamos a bajar porque llevamos 70 goles en contra joder llevamos 70 putos goles en contra que nos metió los 70 goles el Betis o fue gracias a los 4 que metió ayer el Elegance al Betis no joder no tiene nada que ver que el Betis el año del ascenso el último partido en casa no se jugaba en nada y salieron a vamos a pasear ahí al campo y decir mira que pase lo que pase y el año pasado os recuerdo os recuerdo porque hay los que tenéis la memoria más frágil que la polla de Pocholo por decirlo de alguna manera que no sé si armará guay Pocholo o no pero y el que se me ha acabado de ocurrir pues básicamente el año pasado si no oye por el Betis que gana al Getafe estamos en segunda pedazo de retrasados que sois subnormales profundos a ver si os enteráis que a lo mejor merecíamos estar en segundo el año pasado que no digo que no ahora diréis no gracias a Marcelino Marcelino tampoco se jugaba nada vale o sea que no toquéis los huevos hablo puramente la relación con el Betis y ahora los que vengáis en plan de que sois del Betis o hermanaos con el Betis desde hace dos años pues joder ir a tomar por puto culo porque es que esto no viene desde hace dos años esto ya viene desde el noventa y pico a ver si os enteráis de una puta vez y no vais a no sé al fuego que más calienta o lo que sea yo solo deseo que si el Sporting baja que es lo que va a pasar o lo que debería pasar o la puta lógica lo que debería de ser solo deseo que esa puta lacra de peña que a día de hoy anda insultando por Twitter a Betis o diciendo que subnormalidades pues que se piden a tomar por culo porque aquí quedaremos los que tuvimos los 10 años en segunda los que tuvimos ahí pudriéndonos y los que nos seguiremos pudriendo ahora bien y para zanjar el tema del Betis yo quiero decir desde aquí a todos los o sea es que me da hasta pena porque igual recibí ayer sin exageraros nada más de 200 mensajes ya sea por Twitter por Instagram por comentarios de vídeos por 100.000 sitios de gente del Betis pidiendo perdón pero que pedís perdón pero que perdón queréis pedir hijos míos que perdón queréis pedir al Sporting a los Sportingistas que tenéis que pedir vosotros perdón de nada vosotros no tenéis que pedir perdón de nada tío si hubieseis ganado era un favor como una puta copa de un vino vale ya está perfecto Dios lo hubiese querido ojalá hubiese sido así porque seguiríamos con la agonía pues un poquitín más cerca pero vamos allá hombre chavales no tenéis que pedir perdón de nada joder los que tienen que pedir perdón son estos putos bocachanclas que por el Twitter se dedicaron a ir a insultar a la gente del Betis y si hay alguno que sea suscriptor mío yo por favor y pido que vaya a tomar por culo literal que coge que tome por culo que se pire de aquí que ya escoria esa gente tío o sea estás echando un cara a un equipo a una afición que es que yo vamos más cariño que recibo recibo casi más cariño de gente del Betis que gente del Sporting porque es verdad que a mí personalmente trátenme de puta madre al menos en las redes sociales a lo mejor el día que vaya a Sevilla meteme ahí una cuera palos o lo que sea pero lo que hay en las redes sociales o sea a mí trátenme vamos de 10 y que haya subnormales tío es que es que luego se generalice y es que esto llega como una puta bola de nieve y dicen uno del Sporting dijo esto todos los del Sporting piensen esto ¿sabes? y es que yo o sea a mí no me metéis en ese isaku ¿vale? y menos vamos vamos es que vamos ayer acabé con un chinazo de noche o sea no os lo podéis imaginar si buscáis los tweets de ayer o sea estaba calentadísimo o sea apetecía me que no sé cagame la puta madre de alguien pero exagerado y no precisamente de ningún otro equipo sino del porque a ver es que además ayer hay los que parece que que ayer me cago en Dios que ganara el Leganés no sé yo creo que ellos puso el rabo más gordo que otra cosa o sea y no hablo ni de gente de Leganés ni de gente de vamos de equipos de primera para que os enteráis pero bueno hielo que tienen tal ahí con la obsesionina que no pasa nada que no yo no digo nada o sea mirar para arriba de momento podéis mirar para arriba o sea que hielo que hay y eso para el que lo quiera coger que lo coja y el que no que me coma los huevos dicho esto y ahora a lo que vamos queden dos putos partidos en primera división salvo milagro extremo porque esto ya no sería un milagro normal esto sería un milagro extraordinario de la Virgen queden dos partidos en primera el primero contra el Eibar ¿vale? o sea un Eibar que en casa bueno pues ya sabéis que está haciendo un temporadón de la hostia yo juraría que leí y no sé a quién porque vamos el que lo dijo también ya para coger y arranqué la puta cabeza que el Eibar no llegue de la liga del Sporting venga vete a comerme los cojones el que lo ha dicho es que no me acuerdo ni quién lo dijo porque sé que lo leí y dije mira este otro es un normal el Eibar no llegue de la liga del Sporting comeme los huevos chaval comeme los putos huevos hombre no me jodas si empezamos así entonces la liga del Sporting ¿quién ya hermano? el no sé el Madrid C o no sé es que si nos ponemos a la altura de la puta mierda pues yo lo que hay pero vamos partido contra el Eibar si ganamos y de por o le ganes no saquen puntos hay opciones hay opciones hay opciones hay opciones tema segundo partido o sea último partido y le ganes a la vez en en Butarque de por las palmas en Riazor y Sporting Betis en el Molinón ahí puede pasar de todo bueno yo no digo nada vamos a ver que pasa este domingo porque a lo mejor este domingo ya somos carne de segunda o sea ya se confirmaría lo que se tiene que confirmar pero bueno aparte de lo futbolístico tíos el último partido en casa pase lo que pase o sea yo ya no digo llegues con nociones me la pela o sea pase lo que pase chavales voy a hablaros aquí de una cosa muy 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 importante al menos que yo considero que es muy importante y que o nos ponemos de una puta vez de verdad toda la afición del Sporting con ello o vamos a ir a la puta mierda otros veintipico años de la mano de estos sinvergüenzas que dirigen el Sporting chavales quiero voy a dejaroslo abajo en la descripción vale links quiero que sigáis a a Fernández fuera vale y una organización que se montó aquí en Gijón cogeronle unos chorvos y dijeron mira estamos hasta la puta polla de que seamos una mierda de equipo debido a la gente que está dirigiendo esto de puta pena los que están dirigiendo esto para los que no seáis del Sporting vale voy a explicaroslo así un poquitín por encima el Sporting era un equipo que competía por ligues por copes del rey que jugaba en Europa que bueno era un equipo muy potente vale hace veintipico años llegó un tío se hizo con el accionareado y reventó el club por todos lados aparte de que lo pillaron intentando comprar partidos intentando bueno hay unos agujeros ahí en cuanto a traspasos que no se sabe si se gastó lo que se gastó luego de contratar préstamos con grupos de inversión que contrataban un préstamo de tres millones y tenían que devolver dieciocho bueno un esgochaes de la virgen unos tíos unos ineptos unos incompetentes y unos putos inútiles que ahora a día de hoy van a consumar un gran logro que ye bajo la misma dirección o sea bajo el nombre del mismo dueño vale ya sea padre o hijo Fernández padre o Fernández júnior van a conseguir su puto tercer descenso o sea no lo sé hijo no lo sé Rick parece real parece real o sea que van a conseguir descender a el Sporting por tercera vez ya lo consiguieron en el 90 y pico no fue en el si en el 90 y algo bueno es que de fecha soy horrible vale tuvimos 10 años en segunda subimos con preciado tuvimos 4 años en primera 4 o 5 ya ni me acuerdo o sea es que me cago en la puta volvimos a bajar volvimos a subir con Abelardo y vamos a volver a bajar vale esto entre padre e hijo de acuerdo además tiene el maravilloso récord de ser bueno no sé si si tiene el maravilloso récord de ser el equipo con menos puntos de primera en bajar vale cuando se bajó de estas 3 veces la primera que se bajó con 11 o 12 puntos una puta mierda de puntos horrible luego lleven el camino de conseguir el récord de ser el equipo que desciende también con la salvación más barata de la puta primera división que van a ser 30 y poco puntos o sea lamentable y a lo mejor ni eso o sea penoso de cojones penoso de cojones entonces vamos a intentar tíos vamos a intentar ya de una puta vez de ahí un poco de bola la movida vamos a intentar ya de una puta vez que la gente intente o al menos salga del coma profundo mental que tenemos en Gijón y vamos a intentar pues tíos yo que sé mover un poco el tema y que haya al menos pañolaes protestes evidentemente no estoy diciendo llevarlo a un nivel pescara de entrar en casa del presidente y prende fuego a los coches o movides de este chungues pero al menos protestes civilizades y demostrar de que estamos hasta los putos cojones de esta mierda de directiva que tenemos que nos está reventando a todos o sea literalmente nos está reventando a todos porque o sea yo no sé vosotros pero a mí me toca los cojones que el equipo al que yo quiero que el equipo por el que yo me cago en Dios me enfado hasta con la moza hasta con mi mamá hasta con todo el mundo cuando pierde pues que me esté tocando los huevos porque un tío sea ahí un puto inútil y cada vez que hay una remesa guay de jugadores ya se vea la de los guajes o tal lo destrocen todo traen puta mierda 16 o 17 fichajes que se trajeron este año del nivel del tractoré del lechegile de vamos de la morevieta cobrando una piel a pasta de la virgen gente de la cif que no te valía quédate con guerrero tienes que traer a viguera no sé tíos no sé es que no sé si os dais cuenta de que reventaron nos a todos a todos tíos lo que disfruté yo en segunda división con el equipo de los guajes sin poder fichar un equipo que estaba hecho para salvase que nos subieron que evitaron que desapareciera el puto equipo tío o sea si no llegan a subir el equipo de los guajes de Abelardo hubiese desaparecido el Sporting joder no me joder cago en la puta hasta la cámara se para que tiene un límite que corta así que sigo si no iba a ser por esos guajes de la cantera y los que vinieron a algún cedillo y tal que nos salvaron el año pasado y que nos subieron el anterior esto hubiese estado ya a lo mejor desaparecido el Sporting por esta miserable gente que maneja los marionetines ahí en la casina cristal así que lo que estaba diciendo chavales voy a dejaros abajo links tenéis que seguir en Twitter porque llegue por donde van a avisar de casi toles cosas arroba Fernández fuera vale os lo dejo abajo también tiene Instagram que llegue Fernández fuera también en Facebook también llegue llegue fuera Fernández vale cambia el orden ya tienen ahí pues más de 1500 en casi todas las redes sociales si no me equivoco aparte hay un grupo de Whatsapp que si contactes por alguno de estos tipos de o sea por Instagram por Twitter o por Facebook pues metete ahí hay un grupo de Whatsapp con una pila peña que bueno pues ahí están dando ideas están haciendo bueno brainstorm y están ahí a tope vale y luego aparte también los que me preguntáis que donde podéis conseguir la bufanda y demás os dejo abajo el Twitter de Ablanedo Bet que es el que estaba con los bufandas que aparte de la pasta que se saca va para una donación benéfica y tal y se van a hacer banderes de Fernández Betellar vale o sea que si les queréis van a valir 10 pavos al igual que la bufanda y eso tíos o sea os lo dejo todo abajo en la descripción pegar un ojo vale el último partido contra el Betis creo que se va a preparar algo guay junto con Peñes del Betis junto con tu fe nunca decaiga y bueno y demás cosas o sea a ver que a ver que pasa a ver si esta gente por lo menos la apoyáis y si en el molinón tíos que yo es que yo estoy en la esquina allí vale yo llega al minuto 5 y levanto me yo con mis colegas y 4 más y solo por insistencia la gente tiene que hacerlo también o sea si tenéis de lado a 3 guajes o a 3 chorvos o a 3 paisanos decís oi este paisano saca el puto pañuelo y ponte ahí a pitar porque lo mismo que estás aquí insultando a los jugadores eh insultando a los de vagos de hijos de puta de no sé qué que no digo que no lo sean eh algunos vale que algunos a lo mejor dicen oi este hijo de puta viene aquí solo a pasearse yo no digo nada pues decilo pero el verdadero culpable está en el palco me cago en Dios no oye ni el Betis ni ye Moigómez ni ye el Pichu Cuey Arnille a Fif el verdadero culpable está en el palco lleva 20 y pico años ahí primero padre luego Fif y luego vendrá el Espíritu Santo y seguirán jodiendonos así que dicho esto porque ya me estoy calentando pasar por abajo por la descripción si sois de esos subnormales profundos que ahora andáis insultando al Betis coméisme los huevos por detrás del culo y ir a tomar por ahí y además chicos pues lo dicho si sois del Betis pido perdón yo por la pila zoquete que os puedo estar diciendo nada porque sinceramente sois unos auténticos cracks y bastante agradecidos teníamos que estar ya por las cosas que nos insistís ya estos dos años atrás o sea que nada no tenéis en cuenta esos gilipollas lo dicho este blog yo no sé ni que título le pondré ni nada pero bueno ye lo que hay nos vemos en próximos vídeos y bueno ahora objetivo ganar a Leibar y que sea lo que Dios quiera un abrazo cracks sorpresa gracias y y entonces Gracias.